Y el último acorde de los mayores, o sea, no estamos hablando de sostenidos, solamente los acordes regulares, que son 7, va a ser el B, B mayor, o sea, estamos hablando de mayores. El B se compone de B, obviamente, con el meñique, se compone de, con este otra vez, F sharp, F sharp, o G bemol, y se compone de D sharp, o I bemol, lo vamos a llamar sharp, D sharp, F sharp, en B, con estos dos dedos así. Estás tocando con el meñique B, te tocas el F sharp con el dedo del medio, y con el index, el D sharp, este es B, como vamos a tocar en la mano izquierda el B, nos movemos hacia acá, quitamos esto ahora para que puedas ver el B, donde está, donde termina el B acá, perdón, donde termina el B, con el meñique otra vez, y agarras el F sharp. B en F sharp, sería el acompañamiento en la mano izquierda, de, perdón, no sé si lo enseñé en B, de B, B, donde terminó la otra octava que teníamos acá, terminó acá, es para que lo veas claro, terminó en B, pero para tocar acá, no sé, no lo veo, pero te lo muestro ahora, cuando comienzo otra vez la otra octava, aquí con, y tocas el B, este es el acompañamiento. Y en la mano derecha, otra vez digo, está B, F sharp, en D sharp, eso se compone de la nota mayor de B, ok.